Cuando partí de tu lado Contigo se quedó mi corazón Mis sueños, mis ilusiones De compartir mi vida junto a ti Hoy que ha pasado el tiempo No me resigno a vivir sin tu amor Por más lejos me encuentre Me llevo dentro de mi corazón Hoy que no estás conmigo Siento que nada de esto me sirvió ¿De qué me sirve el dinero? Si no te puedo, te voy junto a mí Me fui en busca de mis sueños Con la esperanza de pronto volver Llevando dentro mi pecho Un amor grande más nunca pensé Que el destino maldito Me alejaría de tu dulce amor Que al partir te perdía Y yo no al verte me asocié tu amor Que al volver a buscarte Me llevaría a una decepción Al verte en otros brazos Siento morirme de pena y dolor Siento morirme de pena y dolor Siento morirme de pena y dolor Me fui en busca de mis sueños Siento morirme de pena y dolor Siento morirme de pena y dolor Siento morirme de pena y dolor Cuando de casa yo partí, fue por buscar algo mejor Porque quería que jamás nada te falte mi amor No fue tan fácil para mí, el sentirme lejos de ti ¿De qué sirvió tanto luchar? Ahora ya no eres para mí No fue tan fácil 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 para mí